El director deportivo del Vaquerque, que hemos jugado justo la temporada, pero ya ha llegado la primera victoria y ya el equipo más motivado. Sí, la verdad es que sí, ha costado un poquito conseguir la primera victoria, pero esperemos que ahora sea todo más fácil. Y poco a poco la temporada avanza, Vidassoa está a la vuelta, grandes objetivos se acercan. ¿Cómo es el equipo a partir de ahora? Pues yo creo que ahora ya después de la primera victoria el equipo estará mucho más centrado, está mucho más motivado, con ganas de hacer un buen papel en Vidassoa y en las próximas vueltas. Entonces intentaremos dar el máximo y a ver si sale todo bien. Claro, lo primero que hay que hacer es acabar la Copa de España con un chonji juanisti que todo el mundo dice que ahora que está en forma puede hacer un magnífico final de Copa. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, en principio a ver qué tal le va. Está muy motivado, entonces como es cerca de casa también eso ayuda mucho. Esperemos que haga un buen papel y luego veremos porque la semana que viene se nos va a Madrid con la selección española, entonces a ver allí qué tal se le da con los profesionales. Y que vaya con la selección española significa que el Café Subáquer sigue dando muy buenos corredores como lleva muchos años haciendo. Sí, la verdad que es un premio pues al esfuerzo que lleva haciendo durante los cuatro años estos de en Sub-23 se ve que ya está muchísimo más centrado y que tiene ganas de subir a la categoría profesional. Y aparte del chonji, el equipo está muy bien compensado con corredores de escaldumbre, con corredores del estado, escarajeros, un poco de todo para una escuela de casa. Eso es, al final hay que tener un poquito de todo, más que nada para que se compensen entre ellos formas de correr diferentes y nada, un buen grupo vamos. Y ya para acabar, ¿a ti qué te gustaría o cómo te gustaría ganas de temporada que ha resultado? Pues al final lo de todos los años, ¿no? Intentar que alguno de nuestros corredores del paso a profesionales e intentar conseguir las máximas victorias posibles. Y la victoria, ¿dónde sería? El último día en Vidasoa.